... Quería comentarle que la sede cultural Intendente Heredia... ...en la calle Valentín Gómez, frente a la estación de Caseros... ...se presentó una muestra Amor y Arte... ...es una exposición colectiva de artes visuales... ...realmente fue del primero hasta el 7 de noviembre... ...que se realiza esto, esto lo organizó... ...ni más ni menos que el Club de Leones de Caseros... ...y con la Comisión de Cultura... ...que Graciela Álvarez, una de las expositoras... ...fue la que colaboró con todo esto... ...porque también es parte del club... ...o sea que se incorporó para dar todo esto que hemos visto... ...el Roberto Zurra, que es el director de Cultura... ...dijo unas palabras realmente maravillosas... ...y por supuesto, Víctor Dio, que es el presidente del club... ...del Club Caseros, realmente fue muy lindo... ...estamos hablando del Club de Leones... ...que tantas veces ha hecho cosas muy lindas... ...el día pasado se había hecho una obra de bien... ...en la Plaza de Caseros, con ayuda del Intendente Curto... ...y toda la Intendencia... ...y ahora bueno, esto, qué más que ver estas obras tan hermosas... ...y coronó la Orquesta Sinfónica del municipio... ...con unos temas musicales realmente que dieron marco... ...al nivel de artistas plásticos que estaban... ...exponían, no sé si 20 o 30 artistas, ¿no? ...acosta, Álvarez, Basero, Belén... ...Chirich, Combi, Díaz, Fernández, Galarza, Cross... ...de Antorno, Mangel, Enrique Naranjo... ...mire, hay un montón, hay, suman casi 30... ...hermosas obras que invitamos a conocer... ...un guitarrista cerraba después con unos toques hermosos... ...la tempranera, creo que era una música hermosa... ...campera que fue el cierre para toda esta gran fiesta del club... ...una de caseros en la dirección de cultura, ¿no? ...la comisión de cultura que esta tiene... ...disfrutemos juntos lo que hemos visto. ...la comisión de cultura, ¿no? ...la comisión de cultura, ¿no? ...la comisión de cultura, ¿no? ...la comisión de cultura. ¡ ¡Gracias! 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 Bueno, es un gusto estar acá, me he encontrado con muchos amigos, con artistas, con gente del periodismo, con gente linda, gente que trabaja por la comunidad. Es esto que convoca nada más y nada menos que el Club de Leones y nada más y nada menos que la advocación del amor y el arte. El Municipal Hugo Curto me confió la tarea de hacerme cargo de la División de Cultura. Tuvimos una conversación muy larga y entre otras cosas me dijo eso, esto tiene que ser para la gente y acá no le vamos a pedir documentos a nadie, certificado de domicilio, certificado de nacionalidad, afiliación política, todo. Como enseña Borges, enseña Marechal, al recibir un nombre se recibe un destino, ustedes son leones. El león, enseña a los que saben que por qué el león no se despeina. ¿Por qué no se despeina? Porque mira de frente a la tormenta y eso es una enseñanza de vida. Ante cualquier tormenta de la vida, uno tiene dos opciones, huir y que la tormenta lo despeine o mirarla de frente a la tormenta y afrontarla. Bueno, el destino que recibe aquel que se dice león, creo que es ese. No soy del Club de Leones, pero creo con todo respeto, digo porque por ahí me estoy metiendo la pata, pero creo que es eso. Yo los he visto en acciones solidarias, en muchos barrios, los veo acá permanentemente trabajando y ahora, bueno, es un gusto verlos auspiciando esta muestra que jerarquiza a esta sede cultural Roberto Heredia, sede de la Dirección de Cultura. Serena de Cultura. Que le organizó fue la Dama León, Graciela Álvarez, para quien les pido un fuerte aplauso. Que le organizó fue la Dama León, Graciela Álvarez, para quien les pido un fuerte aplauso. ustedes saben que Los Leones es una organización de servicio que está en la más grande del mundo, que está en 207 países sin ningún tipo de interés comercial por eso que hacemos distintas actividades esta ciudad es una actividad cultural otra es la salud, pero que son buenos estudiantes les otorgamos becas secundarias, trasiarias hasta que finalicen sus estudios otra actividad muy importante que nosotros Los Leones desarrollamos es atender los problemas visuales nuestro leitmotiv es la vista que organizó fue la Dama León Graciela Álvarez vamos a citar en primer término a Karen Gross a Karen Gross Elsa Acosta Lapo Sinich ¡Gracias! 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 Gracias.